día. En tema vacunación informar que a partir del día de hoy martes dieciocho al jueves veinte de enero llevaremos a cabo la jornada en cuarenta y ocho municipios en el interior del estado. Vamos a estar en Coronango, Cuauhtlancingo, en Las Cholulas, San Martín Texmelucan, Domingo Arenas, Juan C. Bonilla, San Gabriel Tidak, Tehuacán, y entre otros, con los biológicos de cincuenta a cincuenta y nueve años para refuerzo, segundas dosis para dieciocho años y más, segundas dosis para los de doce a catorce años con comorbilidades, segundas dosis para los de quince a siete años en general, las segundas dosis de Sputnik de dieciocho a veintinueve años, todos los rezagados de las dosis para dieciocho años y más y de sesenta en adelante, y primeras dosis de cualquier grupo etario, por favor, asista.